Habla mi amor, ahora es cuando es Cuéntame, anda y dime de una vez, que es lo que pasa Por favor, explícame, no me tengas con la duda Hazme saber, dímelo ya Yo solo quiero esta vez, que decidas hablar con la verdad Seas transparente, que te decidas hablar ¿Cuál es la realidad si es diferente? Dímelo amor Cuéntame, anda y dime de una vez, que es lo que pasa Por favor, explícame, no me tengas con la duda Hazme saber, dímelo ya Yo solo quiero esta vez, que decidas hablar con la verdad Seas transparente, que te decidas hablar ¿Cuál es la realidad si es diferente? Déjame saber eso que llevas dentro Por más que lo busco, por más que lo intento Y no me dices nada, no me dices nada Siempre me pregunto cuál es tu secreto Y qué realidad es la que llevas dentro Y no me dices nada Yo andas por callar Si ya no quieres hablar Así voy a intentarte amar Dímelo Ahora que voy Hoy, ya has decidido Ya, confiesa la verdad Es que lo quiero escuchar de tu boca Acaba con esta angustia Que tu proceder provoca Hoy, ya has decidido Ya, confiesa la verdad Y si se acabó el amor Lo entenderé Que me quedo con el recuerdo De tus besos y tu querés Hoy, ya has decidido Ya, confiesa la verdad Confiesa de una vez Y dile a mi corazón Que no lo quieres El que tanto, tanto Por ti se muere Decídete Que ahora es cuando es Agua Que me quemo Dímelo Que ahora es cuando es Marquivir otra vez Y dice Decídete Ay, dime de una vez cariñito Ay, dímelo Me está acabando la pena Cuéntalo Que me mata y que envenena Confiesalo Quiero escuchar de tus labios Decídete Porque esta pena me mata Ay, dímelo Ay, que sea lo que sea Cuéntalo Que larga es esta condena Confiesalo Habla mi amor Si no quieres hablar Así voy a intentarte amar Para ti mujer Gracias por ver el video Gracias por ver el video.